Zaja Hadid pasará la historia por su visión revolucionaria de la arquitectura, su uso magistral de la línea curva y por su lucha por abrirse paso en el panorama arquitectónico internacional tradicionalmente ocupado por hombres. Ahora en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia le rinden tributo en su proyecto Dones de Ciencia. Lo hacen en el Colegio Salvador Tuchet de la ciudad con una espectacular mural obra de Naira López Martos. Lo que he intentado es hacer una mezcla entre la arquitectura de Zaja y la pintura mural. Como ella hacía edificios enormes he querido hacer su retrato en estas dimensiones para que nos recuerde entre ese del tamaño y las líneas orgánicas que Zaja utilizaba en sus construcciones. La pintora valenciana invita a descubrir las similitudes en sus trazos con los de uno de los edificios más emblemáticos de Hadid, el Centro Heidar Aliyev en Bakú. También el color está lleno de sentido en este inmenso mural que causa ya la admiración del alumnado y del vecindario. Es un proyecto que me parece fantástico para que se reconozca más la figura femenina en el mundo de la ciencia, del arte, de la arquitectura y sobre todo que en el colegio ahora todos, hoy ya saben todos quién está Zaja Hadid. Si no la conocían ya la han conocido. El colegio ha preparado en el marco del ONCEF diferentes actividades con el mural como protagonista. Nos viene perfecto para trabajarlo a lo largo de esta semana y que no solo conozcan a ellas sino también a otras mujeres que han sido importantes. Que vean que se puede llegar a un mundo más igualitario y que tienen la posibilidad de llegar a ser igual de importantes que esta mujer si se lo proponen y se motivan. Con este son ya 16 los murales a los que ha dado vida el proyecto Dones de Ciencia, una iniciativa que cuenta además con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Gracias. 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 Gracias.